Aficia Japón Hoy, Asociación Panamericana Nikkei SONO HIKARI GACO CARA, TOCO MADEMO HINOGARTEGOSO RISE, RISE INSTANCE SON HAD INSTANCE Muy buenas tardes, bienvenidos a Japón Hoy Bienvenidos a un nuevo viaje semanal al otro lado del mundo a través de Radio Palermo Bienvenidos a los oyentes que nos escuchan en toda la Argentina y en el resto del mundo acá en la web Mi nombre es Ricardo Jocama Un placer, una alegría compartir este programa especial de verano con lo mejor del 2017 A todos les decimos que pueden continuar informándose a través de la web del Facebook, del Instagram, del Twitter como así también pueden comunicarse por mail a japonoy.radiopalermo.gmail.com Ahora sí, vamos a reunir algunos de los momentos que hemos compartido con nuestros oyentes durante la décima temporada consecutiva Esperemos que les guste y que disfruten de este Japón Hoy especial que hemos preparado para todos ustedes japonoy Ya está aquí con nosotros nuestro invitado del día está aquí en el estudio de Radio Palermo así que Erika, ¿te parece que vamos a presentarlo? Sí, nuestro invitado tiene más de 39 años de experiencia en su profesión Fue quien introdujo el sushi americano y la alta cocina japonesa a la Argentina Sí Sí, es titular de la empresa Iwao Sushi & Cuisine Dicta clases magistrales y es jurado en reconocidas escuelas de gastronomía en todo el mundo Fue conductor de reconocidos programas emitidos por el canal de cable El Gourmet Es autor de libros, entre ellos, Cocina Oriental y De Tokio a América Entre otros premios, ha sido galardonado en Japón en el año 2009 como Mejor Chef Japonés Residente en el Exterior y este año fue nombrado por el gobierno japonés Embajador Honorario Gastronómico de Japón en reconocimiento a su impecable trayectoria de trabajo y a la fiel difusión de su cultura Eso sí, bueno, está con nosotros y le doy la bienvenida El agradecimiento por estar aquí con nosotros El Chef Iwao Komiama, muy buenas tardes Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes ¿Qué tal? Bueno, con Iwao en realidad ya nos conocemos desde antes, ¿sí? En la época en donde el Centro Nike te premió también, ¿no? Es más, mi primer distinción me lo viste vos Claro Al joven... Joven de Takovnik Joven de Takovnik, exactamente Y ya pasó mucho tiempo, ¿eh? Más de 10 años Éramos más jóvenes, exactamente Pero bueno, es un placer, ¿no? Y un honor tenerte aquí con nosotros En un contexto muy importante para vos Seguramente vamos a hablar de esto Pero, si bien yo te conozco, ¿no? Desde hace tiempo Me gustaría saber y que le contemos, ¿no? A la gente tus orígenes, ¿no? ¿Vos naciste aquí en Argentina? Sí, yo soy nacido en La Plata, para ser exacto Ajá, ajá Soy platense Ajá, ajá Desde pequeño, eh... Tenías relación Eh... Primero, eh... Lo que más me gusta en la vida era la cocina Ajá Sí... Y de niño, mientras los chicos jugaban un poco a los autitos, yo le pegaba a mi abuela y aprendí a cocinar Ahora, eh... Tu abuela, entonces, ya había venido de Japón, eh... con estos conocimientos Sí, mi abuela tenía un restaurante en Tokio, eh... Ajá El restaurante se pierde en un bombardeo Oh... Básicamente, eh... en una familia japonesa Para la guerra, para dar todo Sí... En la guerra, el gran sueño de mi abuela era volver a poner un restaurante Sí... Y pudo, con mis padres, eh... poner el primer restaurante japonés de sushi en Argentina ¡Qué bueno! ¿Y esto fue en La Plata, también? No, no, en Buenos Aires Ah, en Buenos Aires, ya Cerca del centro Bueno, y... supongo que vos, eh... allí, habrás empezado a dar tus primeros pasos, ¿no? Sí, básicamente, eh... tendría... ocho años Ajá Y yo quería cocinar, y me dice mi padre que no, porque no tenía la altura suficiente para llegar a la mesada Imagínense que me quedaba acá la mesada Sí... Entonces, eh... empecé con cosas muy básicas, eh... más básicas Eran trabajos pesados, pelar papa, cebolla, lavar pisos Claro... Así que básicamente... Es importante aprender esto también, ¿eh? Sí, 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 sí... Las personas que no pasan por una pileta, después cuando cocina no son muy limpios Ajá... Porque uno aprende en la pileta a ser limpio y ordenado Claro... ¿Sabes lo que te genera, Ricardo? La gente que es limpia, no ensucia Ajá... No es limpio el que limpia, sino el que no ensucia En una cocina, tener una persona que no ensucia es maravilloso Sí... Porque... Las personas que cocinan bien tienen como características que son muy ordenados Ajá... Vos podés cocinar muy bien, pero si no sos ordenado Terminás en un embrollo mental que te sale todo mal Bueno, esto, ¿no? Tiene que ver mucho con la educación, ¿no? Exactamente... Y creo que en ese sentido tu abuela y tus padres, ¿no? Habrán sido muy estrictos, ¿no? Muy japonés Exactamente La cultura japonesa, ¿no? Exactamente Y bueno, ¿de qué era este restaurante? Específicamente de sushi o...? Era un restaurante japonés, clásico Y además tenía una barra de sushi Ajá... Tenían las dos cocinas Y además después hacían algo que ya desapareció Hacían todo lo que son las masas ¿Masas? Los manju Ah, los wagashi Los wagashi Los productos de esos exquisitos japoneses Y siempre me acuerdo porque ya casi no se hace Entonces en un restaurante Además de un restaurante Tenía la parte de las masas y los tés Sí Y tenía algo también que... Mira, es muy difícil recordar Tenía mesas especiales para tepan y para sukiaki Ajá Las mesas que sacaban las tapitas Tenían un quemador Te ponían para el tepan una plancha Ah, mirá vos Y aparte para el sukiaki te ponían una fondue Claro Bueno, y estamos hablando... ¿En qué año es esto? Setenta y... Cinco... Setenta y cinco Setenta y seis Claro, cuando todavía la gastronomía japonesa aquí en la Argentina No, no era conocida No era conocida Conocida, ¿no? Es más, la gente me decía... Había un gastronomía japonés en la que se había Me imagino que el público que iba, la mayoría eran japoneses El 80% japonés El 20% argentinos, extranjeros y diplomáticos que conocían en el suki O en Japón, o en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Claro Bueno, digamos que fueron los pioneros aquí... Claro En Argentina En Buenos Aires, particularmente, ¿no? Y... A ver, ¿no? Porque esto de la gastronomía japonesa creció mucho, ¿no? En estos últimos años, particularmente ¿Vos qué crees, no? En un país con una afinidad tan grande, ¿no? Y tan arraigada a la carne, ¿no? ¿Cómo puede ser que la gastronomía japonesa haya ganado su lugar también? Mis comienzos fueron muy complicados, justamente por la carne Mis amigos me decían palabras bastante divertidas, pero reales Que lo que yo quería lograr era misión imposible Tu sueño imposible Misión imposible Misión imposible Aludiendo al programa de televisión Entonces me decían, no entiendo Igual, ¿a quién se le ocurre querer vender pescado y crudo en el país de la carne y bien cocida? Misión imposible Sí Y era feo, te lo digo Porque vos te sentías un poco mal, ¿no? Pero dije, no, pero... Por otro lado, me decía un señor japonés El sushi es tan buen producto Que solo es cuestión de tiempo que los argentinos lo acepten Ajá Porque él me decía que en Estados Unidos y Europa Ya era aceptado Sí, sí, sí Era una de las cocinas más delicadas que habían Entonces decía, es cuestión de tiempo, tenés que aguantar Ajá De eso hace bastante tiempo, ¿no? Ajá Pero bueno, gracias a perseverar y tener paciencia, hoy la gente conoce el sushi, ¿no? Claro, hoy la gente conoce el sushi y también lo que es la gastronomía japonesa en general, ¿no? Sí Pero creo que lo que más sirvió para que la gastronomía japonesa se gane un espacio es el sushi, ¿no? Sí, yo creo que el sushi abre toda la gastronomía A partir del sushi empieza la gente a conocer las otras cocinas Ajá El sushi tiene que ver, primero, con la parte técnica que es muy atractiva Para ver, hasta el sushi es muy agradable Pero también tiene mucho que ver que el mundo cambió Los japoneses, durante miles de años, tienen una cultura en la cual se alimentan muy sanos Son muy sanos, mental y físicamente Sí En la Argentina, en los 90, empieza a hacer un cambio en la gente Y los argentinos empiezan a comer cada vez más sano Sí Y cuidarse más sano Ajá Yo creo que el sushi, justo, fue un poco una opción de cómo Entonces, la gente venía de una cultura, de comer carne, pizza, pasta De repente dicen, hay que hacer dieta Sí ¿Qué comemos ahora? Y generalmente, cuando un médico te da una dieta La verdad que lo que te hacen comer no es muy rico Sí Pollo hervido, verdurita Pero nadie te dice, hacete un pollo hervido rico Claro Pollo hervido, pero no un caldo rico Pero en este caso, era comer pescado crudo Claro Que tampoco no teníamos esa educación gastronómica Había un poco de prejuicio Pero yo siempre le decía tres cosas Al que era de origen italiano, en Italia comen carpaccio, carne cruda Ajá A los árabes, judíos, armenios Ustedes comen qué, chicos? Carne cruda Sí Y los que son de origen francés comen el tartar El tartar, técnicamente, es pescado crudo Es salmón, atún Entonces, decía, ¿por qué si comen todas estas culturas? Carne o pescado crudo ¿Por qué no el sushi? Y muchos me decían, me da mucha impresión la higiene Bueno, es cierto Pero el sushi tiene tanto cuidado en la higiene Incluso es mucho más que otras cocinas Sí Al punto que es un poco obsesivo Claro Entonces decía, hay que verlo para entenderlo primero Claro Pero cuando la gente empezó a verlo, que tiene un cuidado absoluto La gente empezó a confiar Entonces él siempre le decía, muy simple Yo como pes sushi desde que nací, estoy vivo todavía, le digo Que tengamos buena salud Bueno, de hecho, este plato exquisito como es el sushi Que viene de Japón, uno de los países que mucho más cuidado tienen Japón tiene unos productos cuidados Y los chefs son increíblemente, tienen una formación, lo que es en sanidad increíble Sí Bueno, y dentro de esto de tu carrera profesional como chef, ¿no? Entiendo que lo de la televisión también te marcó mucho, ¿no? Ya ingresar a un canal tan importante como el YouTube Exacto Yo creo que, por un lado, a mí en su momento en la embajada, en los noventa Me pide un poco, igual necesitamos de tu apoyo Porque empezó a haber sushi en todo el mundo Pero la verdad, que de uno de cada... De cien restaurantes, uno está bien hecho y el noventa y pico es un desastre Claro Entonces, tenemos miedo que la gente empiece a pensar que eso es el sushi Entonces, empiezan a pedirme varias cosas Primero, si yo podía ayudarlos a mostrarles técnicas a través de un seminario Y ahí es donde empecé a dar clases Entonces, dije, voy a dar clases Entonces, pero desde la hoja, pone, vamos a limpio, limpiamos todo, ¿no? Sí Y de repente, aparece en la televisión Pero a mí la televisión no me gustaba, no se me ponga Porque había muchos chefs que no eran chefs Sí Y que hacían cocina Cuando el que es chef ve, dice, no, pero eso está mal hecho Entonces, digo, no, yo no lo voy a hacer Porque no me permitían mis convicciones Claro Entonces, me hicieron varias propuestas Y a todos le dije, no, a todos le dije, no quería hacer porque a mí me interesaba hacer algo serio Claro Y me llega atrás de un amigo mío y digo, va a haber un canal muy serio Donde van a ser chefs de alta cocina Ajá Y me dice, no, otro canal más que va a querer que yo haga, no sé, puchero con pescado cruz, una cosa así Creo que hasta ese momento no había un canal especial, ¿no? Había programas así en la televisión abierta, ¿no? Buenas tardes, mucho gusto, ¿no? Exactamente Programas mucho más Y ya lo que me dice un señor, que poca gente lo debe saber Igual, vos sabés que el primer programa de televisión de la Argentina Y el primer chef de Argentina conocido es un japonés, ¿no? Sí Me dijo, sí Si vos empezás toda la historia argentina Sí El primer programa de cocina en Argentina lo hizo un japonés Sí Que ni siquiera hablaba bien castellano como vos, me decía Si vos hablas en castellano, vos lo tenés que hacer Digo, ¿cómo? Entonces ahí dije, lo pensé, bueno, si lo es un japonés que no habla castellano, lo puedo hacer yo Claro Pero le dije una condición A ver Que no iba a hablar Ah, bueno, ¿y cómo hiciste esto? Yo no soy actor Sí Voy a mostrar mis técnicas Sí Si quieren me pueden sacar una foto, no hay un problema Hice un programa llamado Apunto Cocineros en el Burma Ajá En el cual mostraba técnicas Entonces me veía a mí entero, pero yo no hablaba ¿Y cómo hacía? No, pedí una voz en off Ah, ok La voz en off es más importante Sí Y yo no tenía habilidad para hablar, porque no es fácil hablar en poco Sí, no, no Hay que... hay que... Hablar y... hay que aprender Y también, ¿no? Desarrollar Claro, desarrollar, explicar Es muy difícil Cocinar al mismo tiempo y hablar Sí, sí, por eso Y no perder nunca el hilo Al menos para mí, ¿no? Yo quería hacer las cosas bien Pero al final después te animaste y... No, no, ¿sabes lo que pasó? Sí Le encantó... Llamo a Estados Unidos por la señal de una empresa americana Le encantó los cuatro programas Pero quieren escucharte No, Leo, entonces no Está bien Entonces me dicen Ey, guau, ¿qué es lo que quieres hacer? Uh-huh Están dispuestos a escucharte Sí Yo quiero hacer las cosas tal cual como son Con productos de alta calidad Con mesadas limpias Con un montón de tablas, vajillas En la empresa japonesa La escuchada japonesa es muy, muy bella Sí, sí, sí No es una oficina común Entonces, si todo eso me lo pone, yo lo hago Ok Pero solo diez programas Ah, bueno Y firmé por diez programas Sí Al fin de año tenía cien programas Cien, cien, cien programas por un producto Impresionante Y fue creciendo Y de ahí no paré Y después dije, no, un día es que voy a parar un poco Sí Porque ya era demasiado Muy estresante, ¿no? Sí En el sentido de que Empezaba a perder un poco lo que yo quería lograr Es hacer las cosas muy bien Sí, en ese sentido, ¿no? Los medios a veces te consumen también, ¿no? En mi caso era el tiempo Porque yo era chef Armaba restaurantes Daba clases Y encima televisión Claro Entonces, sí Tengo mucha carga horaria Mi día empieza a las ocho de la mañana Y termino a las doce de la noche Entonces, claro La familia Sufre Y también, también Tenés hijos Mujer Y la mujer realmente no Si se va a estar todos los días en casa, viste, no ¿Dónde estuve? Estuve trabajando Y a veces dicen No, pero ¿dónde? Llamaba por teléfono Sí Bueno, y vos mencionabas esto de la docencia, ¿no? Sí Creo que es otra de tus pasiones, ¿no? Esto de transmitir, ¿no? Sí, me gusta mucho enseñar Porque uno de los problemas que yo tenía Era que mi trabajo no lo hacía nadie Entonces, no me podía enfermar No podía tomar vacaciones Entonces, empecé a enseñar En escuelas de cocina Sí Y en escuelas de cocina Vos podés ver al futuro cocinero Desde que empecé Ah, mira vos Y tenés que ver cuatro características Que son muy básicas Sí Pero hay que encontrarla Humildad para aprender Compañerismo Que puedas trabajar en equipo Capacidad física Porque la cocina no es un juego Claro Hay que estar doce horas parados Y después, sobre todo Que le guste lo que hace Entonces, buscaba Y empecé a hacer por eso Ajá Actualmente, ¿estás dando clases? Tengo clases en dos escuelas Ajá Estoy en la escuela IAG Instituto Argentino de Gastronomía Sí Que es la mejor escuela gastronómica de América Latina Ah, yo, sí Y después estoy dando clases En el Instituto Mariano Moreno Que es una escuela más chica Pero doy clases Según Cabajo en diferentes lugares Claro Doy clases en Martínez, por ejemplo En el IAG Sí En el centro, en el IAG Y más para el lado de once En la escuela Mariano Moreno Ajá Y son cursos de susis básicos Es decir, para cual persona que quiera aprender Lo puede aprender Y después de susis avanzados Y, ¿cómo viste, no? En estos años, ¿no? Donde creció bastante todo el aspecto gastronómico En la gente que va a los institutos también Se han incrementado Sí, sí, mucho A mí me pasó puntualmente dos cosas Ajá Yo después con el tiempo voy a dar clases A nivel carreras Sí Y en posgrados No solo acá sino fuera del país La gente estudia cocina Básicamente una cocina internacional Un poco de francés, italiano, española Sí Y el que le gustan los pescados Después me pide Y digo, quiero especializarme en pescados Ajá Entonces, hasta me han pedido armar carreras Mirá De especializaciones O pobrados de pescados Sí, específico, ¿no? Sí, qué bien Que lo estoy pensando seriamente Es decir, termina la carrera O son chefs recibidos Sí, sí, sí Los mismos chefs me dicen Y digo, quiero que me capacites Entonces, digo, jamás lo pensé Sí Entonces, ¿por qué yo? Yo siempre pregunto, ¿por qué? Porque manejar los pescados con un cuidado Que no todo el mundo lo maneja Y en una empresa Como un Hotel Cinco Estreza Si no tenés un chef Sí Donde no maneja un bien producto Un evento de mil personas es complicado Sí, sí, sí Por eso empecé a desarrollar un poco esa faceta La docencia, ¿no? Ok Bueno, y llegamos al día de hoy, ¿no? Hace poquito Fuiste reconocido, ¿no? La producción tiene un audio Vamos a escuchar primero este audio Sí Y después hablamos, ¿eh? Qué es lo que ha pasado, ¿no? Después de esto Un placer Señor embajador Por favor, adelante Sientas en su casa, señor embajador No, muchas gracias, cara Usted me lo dijo hoy temprano por teléfono Que tenía algo para entregarle al señor Iwao Tomiyama ¿Cómo no? Así que está en su casa, por favor ¿Cómo no? ¿Tú puedes hacer esta premiación? Sí Bueno, porque el gobierno de Japón Quiero nominar al señor Iwao Como embajador de gastronomía japonesa Ahora va a trabajar como embajador, ¿ok? Entonces, ahora dice Iwao Tomiyama Usted ahora es embajador de gastronomía japonesa 2017 Muchas gracias ¡Arigato! ¡Arigato! Bueno, ese era el momento allí en la TV pública En el programa Cocineros Argentinos Bueno, quien estaba ahí entregando este reconocimiento Era el embajador de Japón aquí en la Argentina Don Noriteru Fukuyama, ¿no? Exacto El título del nombramiento es Como embajador honorario de la gastronomía japonesa Exacto Bueno, ¿cómo viviste este momento? Para mí emocionante Para poder entenderlo un poco Como hablamos un rato A mí me costó mucho, mucho lograr Que en Argentina la gente coma sushi Y cocina japonesa Sí Entonces, para mí es como Es la culminación de todo el esfuerzo que me costó Para que los argentinos coman sushi O comida japonesa Y... ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando yo era chico Cuando uno iba a casa de un amigo argentino Vos en la mesa tenías sal Y los humos pimienta Sí Yo actualmente voy a casa Mis amigos todos tienen salsa de soja Es verdad, es verdad Es verdad Todos tenemos salsa de soja Entonces dije... Pero hasta los argentinos tienen soja Sí, 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 sí Entonces dije... El esfuerzo era la pena Entonces... Yo estoy feliz porque le mostré A los amigos Que la cocina japonesa No es sólo rica Sino que es una cocina realmente... Bellísima Desde lo artístico y de lo técnico Claro Y que me hayan dado el nombramiento para mí Me hace muy feliz Bueno... Esto es un reconocimiento, como vos decís A tu trayectoria Pero a partir de ahora también, ¿no? Es una motivación para tener este compromiso, ¿no? En ser embajador, ¿no? De la gastronomía japonesa, ¿no? Sí, sí, exacto Qué importante Sí, sí Tenemos que... Desde la cultura japonesa Somos hijos japoneses Mostrarles y enseñarles un poco A los argentinos Y no porque no al mundo De las cosas bellas que tenemos nosotros Y que pueden aportar A la cultura argentina O a otras culturas, ¿no? Bueno... Por eso, bueno... Desde ya, obviamente, Nuestro... Nuestras felicitaciones Muchas gracias a todos El agradecimiento a tu tarea, ¿no? Muchas gracias En estos años Y me gustaría cerrar En esta entrevista, ¿no? Que le dediques unas palabras A aquellas personas Que tienen interés, ¿eh? En desarrollarse en la gastronomía O que recién se están iniciando, ¿no? ¿Qué le dirías a ellos? Yo cuando era muy chico Me acuerdo que Cuando le dije a mi padre Que quería ser cocinero Me dijo cosas como Mirá que No es una profesión bien paga Mirá que Los grandes artistas A mí me gustaba dibujar Me gusta mucho el arte Me hablaba de Van Gogh Entonces, medio que me tiraba abajo, ¿no? Pero... Yo le dije... Yo tengo Un lado artístico Muy desarrollado En el cual lo quería volcar en la cocina Y... Y para mí era un sueño Hace poco me dijo Debo reconocer Que no te fue tan mal ¿Cómo lograste hacer esto? No lo sé, todavía me dice Pero vivir de la gastronomía Y plenamente Ser feliz Porque es un trabajo muy duro Sí Yo vivo en una familia gastronómica Donde mis padres Basicamente se divorciaron por la gastronomía Ajá Y yo pude lograr seguir con la gastronomía Estar casado en primera anuncia Que es decir mucho para un gastronómico Porque es un trabajo que Que divide mucho la familia, ¿no? Y que me lo reconozcan Les digo a los chicos Que están iniciándose Que tengan sueños, ¿eh? Y que más allá De todas las cosas malas del país De la economía Lo que pasa Que las cosas se pueden lograr Con mucho esfuerzo Y teniendo mucha convicción Claro Bueno, y como vos decís, ¿no? Este es un reconocimiento Obviamente para el Guau Pero también a todos en tu entorno, ¿no? Exacto La familia Los amigos, ¿no? Particularmente tu señora Que es la que siempre te acompaña Señora e hija Que son las que más sufren Sí, así que Es difícil Creo que por eso Ellos también deben estar muy felices, ¿no? Por esto Así que Nuestras felicitaciones, ¿no? Y a partir de aquí, ¿no? Ese compromiso Es mucho más grande seguramente A partir de ser el embajador De la gastronomía Suena raro, ¿no? No estoy acostumbrado a que me lo diga Y bueno Desde ya, muchísimas gracias por estar aquí Gracias Y es un gusto, ¿eh? Hablar con vos No, Ricardo El gusto es mío Siempre te recuerdo Con mucho cariño Vos y tus hermanos Fueron los que me dieron La primera distinción Desde la coletiva japonesa Y yo lo valoré mucho eso Quizás vos No te guardás Tan errados no estábamos No, no, no Así que bueno Y también, Arica, vos gracias por invitarnos también Bueno, muchísimas gracias Y también agradecemos a Chantal Comiyama que está aquí con nosotros Y que ha hecho toda la coordinación Para que igual esté aquí Así que gracias Y bueno Ojalá que nos veamos pronto, ¿sí? Otra vuelta Bueno Japón hoy Y seguimos compartiendo este programa especial De verano Con lo mejor del 2017 A todos les decimos Que pueden continuar informándose A través de la web Facebook, Instagram Y Twitter Como así también pueden comunicarse Por mail A japonoy.radiopalerma.gmail.com Ahora sí Vamos a continuar reviviendo Algunos de los mejores momentos De Japón hoy Que hemos preparado Para todos ustedes Japón hoy Bueno Buenas noches Digo tarde Buenas noches Está bien, está bien, está bien Sí Diez noches ya no sé No, yo estaba esperando Porque tenemos preparado Una presentación suya Cuando usted dice Bueno, sí Vamos a cocinar A ver, dígamelo ¿Cómo es? Ahí está Ah, bueno, ok Bueno Y vamos a cocinar, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? De la gastronomía Especialmente caliente Porque estamos Sí Sí, sí, estamos haciendo frío Sí Un momento De cambio De tiempo, ¿no? Hace frío Ahora, bueno Para estos momentos, ¿no? Obviamente Todo lo que es comida fría Japonesa es riquísimo Pero... Sí Bueno, vamos a hablar de la comida caliente ¿Sí? Sí A ver, ¿qué podemos cocinar en estos momentos? ¿Qué es típico, típico? ¿Japonés en invierno? Así, de frío Locro ¡Locro! ¡Locro! ¡Locro, griso! Montongo Claro ¿Sukiaki, por ejemplo? ¡Sukiaki, sí! ¿Qué es el sukiaki? A ver Sukiaki, bueno, un plato Sí Nosotros dijimos nave, ¿no? Nave conocen la olla La olla, sí, sí La olla Y cocinamos Básicamente el plato de hace como 400 años atrás Sí Primero, casi, primero nave que entró en Japón Claro El nave es un recipiente Un recipiente En donde allí sí se puede hacer el sukiaki Sukiaki O otro tipo de nave Digamos, nave es una comida también Ah, ok, ok, ok Comida cenosa, digamos Sí, comida cenosa ¿Y de qué material es este recipiente? Yo tengo una de cerámica Cerámica Sí Apto para, obviamente, el fuego, todo Sí Y en casa, en Japón Y en mi casa de acá también tengo Sí Y ahora, en esta época, usamos casi una vez por semana Ah, bueno A ver, lo que quieran Pueden poner la carne Si no te gusta carne, pescado Pero el sukiaki tradicional en Japón, ¿cómo es? El tradicional de Japón es cocinar un poquito de grasa Sí Vacuna Sí Si utilizan carne vacuna Sí Con un poquito de carne Y lo importante es poner un poquito de azúcar 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 Primero la carne Claro Después viene la verdura que sean duras Sí Se pueden hacer cebolla, zanahoria Las hojas ponen el último Porque se acasen un minuto Más rápido Sí Después se agregan el cardo Digamos un cardo tradicional en japonés sería salsa de soja, sake, mirin Y algún cardo vegetal eran Ajá Sería shiitake seco Sí, los hongos Kombu Katsuobushi Ajá Si no, obviamente pueden usar el caldito No digo amarga, pero bueno El caldito para hacer las sopas Sí, sí Está bien Bueno, lo podemos ayornar acá en Buenos Aires Sí, obviamente Obvio, sí, sí Bueno, sukiaki, una buena opción Buena opción, sí Otra, ¿puede ser el kare? Kare también Sí Creo que el más conocido del mundo Sí Todo come Base con arroz, gohan Gohan Y algo que no puede faltar a ningún momento Sí Y kare afuera de ese curry, ¿no? Sí Curry Casi siempre en Japón hacemos con poquitos tomates 10 variedades de especias Ajá En Argentina creo que es difícil conseguir todo Sí No sé si hay restaurant que preparan de esa manera O comprar una tableta Claro Preparada Hay unas tabletas japonesas, ¿no? Sí, sí Que eso sí tiene el sabor Sí Ya viene preparado Sí Y que tienen diferentes como niveles de picante O por ahí está el dulce que tiene miel Claro Que se puede conseguir o en el barrio chino Barrio chino O en la nueva casa japonesa Exacto Sí, se puede conseguir Y rinde bastante también Sí, rinde mucho Para un paquete, una tableta, rinde para 10 platos Bueno, precisamente yo el fin de semana estuve en el Seguan, ¿no? Sí Estuve dando un rico kare donde celebré mi cumpleaños también Ah Y la verdad que era en un momento fresco, ¿no? Servió un poco para tomar un poco de temperatura Sí Porque venía bastante picante Sí Sí, hay lugar que en el centro de Kirame se iban a hacer fiesta, ¿no? Claro, sí, sí, sí En sukiyaki o kare, no sé si es juntada Sí Yo creo que va a haber mucho más ahora en esta época Sí, sí Sí, exactamente Y aprovechen participar y para saber en sabor original, japonés ¿Y tenemos algún plato más así tradicional, caliente, Japón, para comentar? Invierno, bueno, nosotros en Japón usamos, utilizamos mucho miso Miso Sí Miso es un producto, bueno, pasta de soja Uh-huh Que se usa para sopa, para una salsa, para cualquier cosa usamos, para arroz Y el miso es un producto mucho para invierno Uh-huh Que se usa para nave también Uh-huh Sukiyaki también, algunos, aparte del sur, usan miso Sí, ajá Es exquisita la sopa el miso Sí Es más, creo que los japoneses en ese sentido son muy frecuentes, ¿no? Tomar la sopa esta Sí, sopa como desayuno Claro Sí Hermuerzo y cena Y es muy rico, ¿no? Con algas, con hongos Con algas, con hongos Sí Con vegetales, tofu Sí Bueno, ¿y el miso es fácil de conseguir aquí en la Argentina también? ¿Miso es fácil de conseguir? Sí Lo mismo, en barrio chino Sí, sí, sí También hay algunas dietéticas que venden el miso Ajá Ya creo que se puede conseguir, salsa de soja, miso, algas, nori, vacames Creo que pueden conseguir en cualquier lugar Sí, en dietética o algún Una rica sopita, ¿no? Sí En un momento así fresco, frío Viene bien eso ahora Bueno, tenemos por lo menos estas tres variantes, ¿sí? Sí Sukiaki, que es una comida en donde también se puede disfrutar entre amigos porque uno va compartiendo, ¿no? Sí, sí Metiendo los distintos Sí, una olla y puede... una olla de... no sé cómo se llama el tamaño Sí Pero un hormónico familiar brinde para 8 o 10 personas Ajá, bastante Bueno, bueno Una mesa grande pueden servir Sí, y tenemos el caré Sí Sí También para disfrutar... y es bastante económico el caré También Sí Sí, sí Y bueno, y la sopa de miso, obviamente exquisita, obviamente tendrá que acompañar a otra comida también, ¿no? Sí, y también económico el miso, brinde mucho Bueno, tenemos las tres variantes, ¿eh? Por lo menos para empezar a disfrutar este fresco que se viene Sí, 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 sí Bueno, le quiero cambiar de tema, ya que está, ¿no? Ya creo que la parte gastronómica lo hablamos Estamos completos Bueno ¿Sabe usted que vino Takehirono a la semana pasada? Sí, a celebrar su cumpleaños 50, ¿no? Sí, ya tiene 50 Sí Bueno, de hecho, Akira, ¿no? Sí, otro día Mató un saludo aquí Sí, otro día nos juntamos en... bueno, en lugar de... Sí Bueno, la verdad que la pasamos bien, ¿no? Pasamos muy bien Porque ahí había ciertos personajes, ¿no? Sí, sí, sí Interesantes, ¿no? Los cocineros Como Fernando Troca Troca Christophe Christophe y el chef de la mar Claro, de verdad Akira estaba Sí Y... Desentonábamos un poco, bueno, el frío casero, cocinarnos creo que casi nada, ¿no? Sí Comía, ¿no? Sí, sí, sí Y quien le habla tampoco cocinar casi nada, o sea, si me pedís hacer un asado te lo hago, pero... Y bueno Es solamente eso, pero bueno, la verdad que la pasamos muy bien Sí Y su opinión, ¿no? Y sea sincero, ¿no? No se escucha nadie Sí ¿Qué le pareció el baile de Takehiro Ono al despacito? Tengo un video que no pueden mostrar Está prohibido mostrar ese video Espero que no lo esté escuchando ahora Takehiro No se puede, no, no, creo que no, espero que no, pero... La verdad es que baila bien, ¿eh? Baila bien, baila bien Ah, bueno, bien Pero que se dedique a la cocina mejor, ¿no? Sí No sé, ya... ¿Sí? Yo creo que puede hacer teatro... Bueno, bueno Me gustaría cantar Eh... ¿Se anima usted algún día? Acá nos juntamos con Bruno... Con Ono y todo Con Ono-san, conmigo, ¿sí? Y hacemos un despacito, ¿le parece? Despacito, algún día hacemos, sí Bueno Japón hoy Bueno, estamos aquí con nuestra amiga, sí Por supuesto, muy atenta como siempre Mimi Nohara, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal chico? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, llegó el momento de la cultura japonesa Porque realmente aquí habla la especialista en este tema, ¿sí? Eh... bueno, eh... hoy, ¿de qué vamos a hablar? Hoy voy a hablar de los patterns, o de los diseños que se ven en los papeles de origami El papel de origami, ¿no? Sí, sí Sin esto no podríamos hacer una buena figura, ¿no? Exacto Y la verdad que ahora estos papeles están diseñados desde la computadora con diseños japoneses Ok Ajá, ahora es en sí Bueno, en realidad vamos a aclarar, ¿no? Eh... antes, esto es... un antes y un después de Yoshi Yoshi Antes se traían los papeles de Japón Ahora, ¿no? Se producen aquí Ahora los diseñamos nosotros Claro Y hay otros que son diseños ya muy antiguos de hace doscientos a trescientos años Ah, bueno Y bueno, ellos se pueden imprimir también Ah, buenísimo Bueno, entonces hablamos de los distintos estilos de papel origami, ¿sí? Sí A ver Porque cada papel tiene un significado, representan ideas, conceptos o valores que reflejan la vida en el antiguo Japón Sí Entonces, bueno, es medio difícil de explicarlo porque no tiene... el oyente, hay que ver si tiene el papel o no Claro Pero bueno, si tiene los papeles a mano de los papeles de Yoshi Yoshi, está buenísimo Sí, se va... lo va a identificar rápido Sí Bueno, hay un diseño de la zanoha Sí Es el diseño que pueden encontrar en la colección celeste siete y medio, siete y medio de Yoshi Yoshi Sí Bueno, es diseño geométrico de hojas de cáñamo Cáñamo Sí, cáñamo que ha sido durante mucho tiempo una planta importante en Japón Y siendo la fibra de ropa primaria junto con la seda Ok También representa el crecimiento y la buena salud Ajá Por eso, es muy común verlos en los yukata, en los kimonos de varones, en los pañuelos Y también está siendo muy furor en la moda también Ajá Bueno, o sea, este diseño, entonces, tiene que ver con esta planta no tan importante en Japón, que es el cáñamo, ¿no? Sí Bueno, habría que comparar en algún momento el cáñamo y los papeles El papel de arriba mismo Sí, sería el que tiene más o menos estrellitas, un papel azul que lo podemos ver Sí, bastante sobrio, digamos, ¿no? Bastante sobrio Después se hicieron varios colores, pero ese es el color Ok, bueno No, después le voy a explicar otro papel A ver Que sería el Kanoko Shibori Kanoko Shibori, a ver Sí, es una técnica de teñido que lo había contado el mes pasado Sí De teñido de tela atado con hilos Sí Y bueno, la estampa es de origen de muchos camón Son puntitos Ajá Y simboliza la unión entre todas las personas Ah, buenísimo Por eso tenés un puntito al lado del otro Es la unión Sí Y bueno, la podemos encontrar en la colección de City Media Sí Celeste también Ajá Bueno, simboliza la unión entre las personas Bueno, otro me estabas comentando fuera del estudio, el Kiku Kiku Sí, es el Kisantemo Kisantemo Kiku sería en japonés Sí Es un símbolo que representa la longevidad Ajá Y el rejuvecimiento Ajá Cuando se introdujo por primera vez a Japón durante el periodo de Inara Sí La familia real japonesa estaba fascinada con este Kisantemo Claro Con este diseño Ajá Incluso apareciendo en el pasaporte japonés Sí Lo vemos ahí De hecho este diseño creo que es uno de los más clásicos japoneses Sí No más tradicionales Más tradicionales Y se ven en muchísimos papeles de origami Ajá Nosotros hicimos una combinación de flores con el Kisantemo En la colección Kanagawa Ajá Y también en otra colección de papeles chiquitos en el celeste Ajá Bueno, el próximo me parece que me da un aire al mar ¿Puede ser? El próximo es el Nami El Nami El Nami Hubo onda Onda Que fue utilizado como un símbolo de los dioses de los mares Ajá Ese es el patrón que se ve en la hoja de papel de origami Sí O sea, esas ondas, ¿no? Que se producen Ondas, olas y olas Ajá También se lo ve en armaduras de la era Shengoku Las guerras provinciales Sí El patrón representa la fuerza con representación maravillosa de agitación y ondas que fluyen Sí, eso ya lo vemos y te da esa sensación, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, y el siguiente El Karakusa también es muy tradicional Karakusa Como un árbol familiar en la cultura occidental Ajá Ese es muy lindo y muy tradicional Que también se pueden ver en los yokatas, en los kimonos más varonil Sí También en los monederos para un presente masculino Bueno, y el siguiente, a mí me encanta este diseño, ¿sí? ¿Qué es el...? Seigaija 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 Ajá Bueno, eso significa olas azules del océano Seigaija Seigaija o la onda es un patrón de círculos concéntricos Ajá Es más geométrico el estilo de este papel Ajá Tiene un... son ondas y representan el aumento de la buena suerte y también puede significar poder y resistencia Ah, Dios Eso se lo ve mucho en el fondo de folleto, en la pantalla Es verdad Es verdad Sí, sí, sí Los usan ahora más los occidentales Sí, 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 muy tradicional Es verdad que es muy lindo y también decoran unos paneles como fondos de un restaurante Claro Bueno, y el siguiente, obviamente ya con el nombre se imaginarán de qué se trata El siguiente son los koi Hay muchos papeles que podemos ver en los papeles de origami, son los koi Koi El koi es el pez Es el pez koi Y bueno, y hay una leyenda que si uno, si el pez koi sube, puede subir a lo más alto de la cascada Se convierte en un dragón Ajá Está basado en esa leyenda, por eso podemos ver en los papeles unos peces superándose uno con otro Y simboliza el éxito de la vida y significando una carrera exitosa Ajá Bueno, y el que sigue es el yagasuri, ¿es así? Sí, yagasuri también lo podemos encontrar en nuestros papeles de origami en la colección de Okinawa Sí Es como la boda Y también Para adelante y nunca más, no volver Exacto También marca el camino, en la época de los samurai marcaban el camino Ok Bueno, y así como hablamos del koi, cuando yo digo tsuru, obviamente ellos se imaginarán Obviamente Una tortuga Y hay una frase que dice... Turuwa zennem Kamewa mannem Sí Una grulla de mil años, una tortuga de diez mil años Y una tortuga de diez mil años Y una tortuga de diez mil años Y una tortuga de diez mil años El sakura El sakura es muy lindo, en el papel de origami se pueden ver en rosa, rojo en combinaciones con las olas, con líneas geométricas, también lo tenemos en la colección de Tokio en Kanagawa Sí Kauai Ajá Y... Okinawa también Bueno En casi todas las colecciones siempre está la sakura ¿Y el chidori? A ver El chidori es un pájaro que también lo representan como volando sobre las olas Puesto que tienen que afrontar altas olas Ok, y vamos a cerrar con el último, eh Miren que repaso hemos hecho de los distintos estilos de papel de origami ¿Cuál es el último? El último es el Usagi Usagi Tenemos en la colección de kawaii Bueno, que ese papel lo diseñó los chicos de Estudio Kodasai Ajá Y bueno, los conejitos Los conejitos Usagi Eso lo que representa, el símbolo particular de Japón Es que representa que el conejo golpea el mochi amasando el arroz Sí Y bueno, después hay una leyenda que es un poquito larga Pero lo que quiere representar ese papel de origami Es que para los niños la luna y los conejos simboliza ser héroe Ajá Pero bueno, será cuestión de verlo Impresionante, eh Lo de Mimi Bueno, aceptó el desafío que le dimos, ¿no? En pocos minutos, ¿no? Subiendo los papeles de origami Sí, mencionó más de 10 estilos de papel de origami Impresionante, ¿eh? Felicitaciones Sí, la mayoría lo pueden encontrar en nuestras colecciones de papeles de origami Por supuesto Y bueno, este sábado vamos a estar en el karaoke de Nichira Gakuin Así que Y después voy a dar talleres en el jardín japonés el 10 de junio, talleres de origami Claro, y si quieren saber más entran a la página web de Yoshi Yoshi o al Facebook, ¿no? Facebook de Yoshi Yoshi Y participar de esta importante ceremonia en donde, bueno, asistieron distintos políticos, invitados especiales Particularmente, bueno, estuvo la diputada nacional Lilita Carrió también, que, bueno, es una gran amiga Sí De la diputada Alicia Terada Y bueno, ella recibió esta condecoración tan importante Es la máxima condecoración que el gobierno japonés entrega Bueno, en este caso, por todo su trabajo, ¿no? De la diputada Alicia Terada Recordemos, la condecoración es del emperador del Japón Y se llama Orden del Son Naciente, Rayos de Oro y Plata, ¿no? Así que, bueno, nuestras felicitaciones Sí, felicitaciones a ella A la diputada nacional Alicia Terada Y bueno, precisamente, acá la producción me dice que ha logrado un contacto con Chaco, ¿sí? Sí Porque allí en Chaco se encuentra la diputada nacional Alicia Terada A ver si podemos saludarla Muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes Bueno, Alicia, justamente estábamos comentando respecto a lo que vivimos el fin de semana, ¿sí? El fin de semana, el lunes, perdón En la residencia del embajador En primer lugar, felicitarte Bueno, muchísimas gracias La verdad que para mí ha sido un gran honor que su majestad imperial, el emperador de Japón Me haya entregado una condecoración como descendientes japoneses Un poco por todo el trabajo que venimos realizando Desde la política, pero en beneficio de la sociedad Justamente en conjunción con el gobierno japonés El Chaco en mi provincia ha recibido un montón de donaciones Que van desde autobombas, escaleras mecánicas, ambulancias También equipos para el hospital pediátrico Equipos de rayos para el hospital pediátrico Y para el laboratorio central para la detección del mal de Chada Entonces son todas distintas donaciones que se hicieron a instituciones públicas Pero también a los bomberos voluntarios Tanto de Barranqueras como de Margarita Belén y de Santa Silvina Es así Alicia, bueno, realmente hemos vivido un momento emocionante Imagínate, para nosotros fue emocionante Para vos supongo que habrá sido mucho más Sí Te vamos a hacer escuchar el audio Con respecto a lo que expresó el embajador del Japón Antes de la condecoración, ¿te parece? Sí, sí por favor Bueno, vamos a escuchar entonces las palabras del embajador del Japón En la previa a la condecoración a la diputada Alicia Terada Señora Alicia Terada, realmente agradecemos mucho su trabajo Su todo esfuerzo para Argentina Y también para la comunidad Y para amistad entre Argentina y Japón Muchísimas gracias Ya sabemos que la señora Alicia Terada es abogada Y decidió hacer política después de 50 años Es una decisión creo que muy difícil Sin el apoyo de la familia Y también muchos apoyos de políticas, políticos Y sobre todo la señora Carillo Apoyo muchísimo para que ella sea diputada nacional como ahora Muchísimas gracias Porque la señora Alicia Terada es única política de comunidad japonesa aquí en Argentina Y única diputada nacional de la comunidad japonesa en Argentina Es un gran orgullo, un placer para mí ahora Entregar esta condecoración de orden de sol naciente De oro Bueno, esas eran las palabras del embajador de Japón aquí en Argentina Don Aditero Fukushima Y luego vino la condecoración Ahora, ¿qué es lo que ha sentido Alicia Terada en ese momento? Y bueno, yo soy argentina Pero también soy orgullosamente descendiente de japoneses Sí Entonces, haber merecido esta condecoración Me llena de orgullo y de profunda emoción Fundamentalmente me hace acordar las palabras de mi madre Teniendo en consideración que hace solamente dos meses Que mi madre ha fallecido Pero que todavía hoy resuenan en mis oídos Lo que ella me dijo en su momento Referido a que después de la Segunda Guerra Mundial Los que levantaron el Japón Fueron los ciudadanos japoneses que trabajaron sin descanso Para poder reconstruir todo lo que habían destruido La guerra y las dos bombas atómicas Y me decía mi madre Que cómo puede ser que la Argentina Un país tan rico No pueda salir adelante Y que es responsabilidad de nosotros Los argentinos Poder llevar adelante Y que realmente la Argentina se destaque En el concierto de las otras naciones del mundo Porque tiene todas las condiciones para poder hacerlo Eso fue lo que me motivó A dejar de tener una visión simplemente de ciudadana Para convertirme Y comenzar a transitar el camino de la política Junto con Elisa Carrió A quien la escuché En un informe sobre la Comisión de Lavado del Dinero En el año 2001 Y a partir de ahí Comencé a transitar este camino de la política Que no fue fácil Y sabíamos que no iba a ser fácil Pero que me permitió poder coincidir con ella En que los principios fundamentales Para poder llevar adelante el país Son esos principios de no robar De no mentir De no usar al otro Y en el caso puntual de los legisladores De no votar leyes que vayan contra el pueblo Entonces esto es lo que aún hoy me mantiene Y creo que la conjunción de las culturas que se dan en mí Por un lado la educación pública de la Argentina Y por el otro lado los principios que me enseñaron Mis abuelos y mis padres Referido a la perseverancia Al trabajo A la firmeza en la determinación de cumplir un objetivo Y luchar por el bienestar de toda la comunidad Y en eso es lo que estamos abocados Pero hoy a pesar de la lluvia Estamos en el pueblo de Colonia Benítez Que está en el interior de la provincia del Chaco Recorriendo casa por casa Llevando la boleta Llevando también los proyectos Que queremos seguir llevando adelante Junto con el presidente Macri Y la gente quiere apoyar el cambio Y está apoyando el cambio Así que creemos que este próximo 13 de agosto Que son las primarias nacionales Vamos a obtener en la provincia del Chaco Un importante resultado electoral Eso sí Bueno, Alicia Como vemos Estás en plena campaña Y para nosotros Realmente Es una alegría Estar en contacto con vos Y desagradecerte Porque bueno Estás ahí Trabajando Como debe ser En tu función como diputada Más allá del premio Creo que ustedes los políticos No tienen descanso Así que Ese instante que hemos compartido Ha sido un momento inolvidable Como descendientes japoneses Nosotros estamos muy orgullosos ¿No? De tener a una diputada nacional La única Como decía el embajador de Japón Ojalá Ojalá que a partir de esto Sea mucho más Los NIC Y los descendientes japoneses Que tomen este compromiso De ayudar al país En distintas áreas Y bueno En la política también ¿Por qué no? Así que Por supuesto Para nosotros Un orgullo Y nuestras felicitaciones Y nada Te vamos dejando Para que sigas Con tu trabajo ¿No? Sabemos que Es un momento muy particular De la Argentina En donde estamos en este proceso ¿No? Pre-electoral Así que Mil gracias Por este contacto Y por supuesto Nosotros en lo que Podamos ayudarte Estamos a disposición Bueno Muchísimas gracias Gracias por tus palabras Y por el acompañamiento Ricardo La verdad que Vos sos un baluarte En todo lo que haces Y me importa Y justamente A través de tu programa De radio Cuanta difusión De lo que significa La cultura japonesa Y que hoy por hoy Hay muchos argentinos Que simpatizan Y se interesan por ello Así que me parece importante El papel que estás cumpliendo De tu De tu función Como gran comunicador social Bueno Muchísimas gracias Muy buenas tardes Muchísimas gracias Por tus palabras Alicia Y bueno Nuestras felicitaciones Nuevamente Gracias por este contacto Bueno Esa sigue Alicia Terada Diputada de la Nación ¿Sí? Condecorada con la Orden Del Sol Naciente Rayos de Oro y Plata Esto fue Aquí nomás El lunes Así que Un gran trabajo también De la producción De Kei Nagao Que estuvo allí En la residencia El embajador Bueno también estuvo María Laura Martelli Nuestra periodista Así que Realmente orgullosos Sí De esta persona Que está trabajando Por el país Y más allá De las banderías políticas ¿No? Creo que Incorporarse Y comprometerse En la política No es fácil ¿No? Exacto Y entonces Este reconocimiento Este reconocimiento A la Diputada Nacional Creo que está Muy bien Otorgado ¿Sí? Japón hoy Y llegamos Nuevamente La semana que viene Reniviendo lo mejor El 2017 Aquí Un saludo 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 Un saludo